Contar con una vivienda propia es un sueño de muchos, sueño que se cumplió para una familia de escasos recursos con cuatro integrantes, quienes gracias a la fundación Fundepaz Nueva York, actualmente cuentan con un techo propio para vivir. El motivo es la entrega de esta casa, una familia pobre de Urrao, que ha trasegado por la vida, sufriendo por no tener vivienda. Aparte de entregar una casa para contribuir que esta familia tenga una buena calidad de vida, representantes de la fundación también imparten enseñanzas para fomentar la espiritualidad y sana convivencia en el hogar. Es una satisfacción, una bendición el poder ser parte de algo, de poder transformar la vida de alguien en algo tan importante o tan esencial como es un hogar. O sea, se les da una casa, pero la idea es que en esa casa haya un hogar, porque solo una vivienda no hace un hogar, lo hace una familia queriendo estar y ante todo poniendo siempre en el centro a Dios. La entrega de una casa que nunca la había tenido, mi hijo le paga a todos los que me dieron una casita. Ahí se va yendo uno porque ha sufrido mucho con estos muchachos en casa, en casa. Mi hijo le paga el padre a todos los que me dieron una casita, que los bendiga porque yo estoy muy feliz. Con esta vivienda, más allá de muros, se otorga estabilidad y tranquilidad para que así estos padres se enfoquen en darle un buen futuro a sus hijos y el no tener un lugar donde pasar la noche ya no sea una de sus principales preocupaciones.